Más ah son mis ment себя En el alma, oye mi razón En el alma, me contará En el alma, mi tuve estará En el alma, al suco del mar En el alma, oye mi razón En el alma, me contará No, ya brida el suyo de ahí No, ya sé no tener mi fin En el agua, mi tuve estará En el alma, suco del mar En el alma, oye mi razón En el alma, mi tuve estará Cha 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 This is the last song of Cha Cha Thank you This is the last song of Cha Cha No, ya sé no tener mi fin En el alma, mi tuve estará En el alma, mi tuve estará En el alma, mi tuve estará De en vueltas debajo, hasta la noche fría, organos generando. Te gusta esta rola, eres dulce intenso, suena la nueva ola, ¿qué demonios es esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!